En concreto, ¿cuáles son tus conclusiones que le dio para el tiempo de la postura? Bueno, primeramente, como dijo, muy buen partido, de alta intensidad, y bueno, vinimos a proponer, como se vio todo el juego, Panamá propuso, y a los últimos minutos de juego, nos fuimos a buscar el partido, salimos con un cuadro muy ofensivo a tratar de no llegar a los penaltis. ¿Qué le hizo falta para la finalización? Creo que el puntillazo final, que es la finalización, y ser muy acertado en cada jugada terminada, creo que eso fue lo que nos faltó, la definición. Samuel. Buenas tardes, profesor. Samuel Macolin para Bitácora Deportiva. Profesor, en base ya a su experiencia, hemos visto a una Panamá que en el futsal, digamos que está a punto de llegar a una década, clasificarnos a mundiales. ¿Qué tanto considera usted de que quizás contando con mejores infraestructuras, de repente una liga semiprofesional, y viendo la experiencia que han adquirido algunos jugadores que han tenido la oportunidad de jugar afuera, ¿qué tanto usted cree que esto cambiaría o potenciaría nuestro fútbol sala? Bueno, sabemos que los chicos vienen aquí con el talento nato, y vienen de barrio, y yo creo que con una infraestructura, una cancha adecuada, reglamentaria, creo que el futsal de Panamá crecerá un poco más, y estaría no tanto, mucho más a la altura de estos grandes equipos, de equipos top. Sí, bueno, ahora prepararnos en estos tres meses y medio, cuatro meses, para llegar de una forma plena a lo que va a ser la Copa del Mundo.